Estoy grabando esto porque en unos videos anteriores, creo que en un video anterior, otros videos anteriores, nos enviaron un mensaje de un número desconocido. Si recuerdan un video que se llama No mire a la luna, y es ese video que una persona, no sé quién sea, nos mandó mensajes de que nunca la miraras. Pues ahorita nos acaba de mandar mensaje de nuevo. Pero lo raro es que ahora nos pusieron de que... 8 minutos, o sea que fue eso, no tiene mucho. Y dice, no debiste... Ay, no vi el último mensaje. Qué bonita se ve hoy, salió a mirarla. No sé qué pueda pasar, por eso estoy grabando esto, para que vean todo esto y tener pruebas de lo que está pasando. Ya tiene como 10 días, una semana. Nos mandó mensaje de nuevo hasta hoy, no sé por qué hasta hoy. Dejen su me gusta en este video porque son videos que son peligrosos, o sea, no sé... Es que en serio no sé qué sean estos videos, ni yo sé. Sean peligrosos, sean terroríficos, no sé qué sean, en serio. Por eso dejen su me gusta en estos videos, en este video dejen su me gusta y suscríbanse, para seguir sacando videos y grabar todo, que quede todo grabado. Eh, miren, ahorita voy a... a checar. Pero me da miedo, ¿tú quieres ir a checar o no? No. Voy a checar a ver si se puede ver desde aquí, que no creo que se pueda ver a luna desde aquí. Uy, güey. A la madre, es que se ve terrorífico desde aquí, ¿no? Siendo que va a pasar una persona corriendo por allá. A ver... Nada más se ve nada. ¿Qué onda? ¿Se ve? ¿La tiraron de acá o qué? Sí. ¿La tiraron una luz? Eh, ¿fue de acá? No, creo. A ver si hubo un flash, ¿no? No. Fue algo. Tú estabas por allá, pero no lo sacamos. Sí, sí, sí. Sí, tiraron una luz y en... ¿Tú? ¿No fuiste? No, no fuiste todavía, obviamente. No, el flash no es. ¿La verdad sí hay algún carro que ha pasado, ¿no? No, es de aquí ni aquí ni el pedo se ve. La luna. Mira, desde el baño se puede ver. Y ver qué... Qué es su... Ay, güey, qué perro miedo. No se ve nada, Regina. Es que desde aquí siempre se ve el luna, pero ahorita no se ve nada. Sí, ya se está haciendo frío. A ver si de acá se puede ver, a ver. Ay, güey, ¿quién dejó la que lo quite ahí, Regina? A ver. Ay, no. ¿Qué es este foco? ¿Qué es este foco? ¿Cuándo lo ha terminado? Eh, hace poquito. A ver. ¿Cuál es la chapa? Se quedan. Uy, esa hoja, Regina. Hachis, ¿por qué la luna baja ahí? A la madre. No sé. ¿Desde aquí siempre se ve la luna? Desde aquí siempre se ve la luna, según. Porque no se ve nada. ¿Y por qué el sitio está gris? Ay, voy a ver. ¿Debería estar asumiendo? No se ve, vea. Pero a luna. Eh, siempre se ve la luna. Aquí se los juro, siempre. O sea, algunas... O sea, ¿desapareció hoy o qué? ¿O qué pasó? A lo mejor porque no me volaba, Regina. Lo más seguro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se prendió la tele? ¿Qué onda? Alguien va a estar aquí en el perro que lo observa. A ver. ¿No fuiste tú, Edgar? No. Ay, control estaba aquí, sí, ¿cierto? ¿Me estabas viendo? Sí, control estaba aquí. Es loco. Es que ese eso se... Se prendió. Y nunca lo dejó con ese sonido, Regina. O sea, ¿yo cómo voy a estar con ese sonido? Ni que estuviera loco. Mira, va a bajar. Sí, debería de haber prendido. Miren, yo siempre dejo el sonido por ahí, por un 13. Estaba como en 40 ahorita. ¿Qué onda? Ay, madre, te digo que son cosas raras. O sea, cosas que... No, qué miedo. O sea, ¿están pasando cosas raras? O sea, no es paranormal, sino que son cosas extrañas. Nada, te lo has creído, Regina. Si es que... ¿Se puede tratar que sí? Creo que sí. Creo que sí. Estaba así parada. ¿Quién la dejó parada, Regina? ¿No se puede poner parada? ¿No se puede parar, loco? Pues ahí sí se puede, pero te voy a estar inclinada. ¿Y acá? ¡La madre! ¡Uy! ¿Qué se escuchó? ¿Escuchó raro o no? ¡Regina! ¡Regina, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¿Qué fue eso? ¡No, no, no! ¡Mérense, ven, ven! ¡Sí, se ha oído! ¡Sí, se ha cabrado de arreglar! ¿Me boxeé palio o no? No. Regina, si tenemos que ir a checar, ¿qué es? No, no, sáquate. Ve tú. A ver, deja voy, deja voy. Ve tú, ve tú, ve tú. ¿Pero a qué vas? Pues es que se está tirando de agua, ¿qué te pasa a mí? ¿Qué? ¿Abre? No están bañando a nadie. ¡Se está tirando el agua! ¡Se abre aquí nada! A ver, intenta hacer la puerta para adentro. ¡Se ha frío! ¡Se está tirando el agua! Loco, el agua. ¡Se da el mismo! ¡Ay, güey, se va mojando! ¡Venga, tu madre, no se puede cerrar! ¡Ah, fue esta! ¡Pues sí, no se puede cerrar, venga! ¡Tirando un chingo de agua! ¿O sea, qué fue? No sé, ¿no será que ahorita regresó el agua en hogar? ¿Eh? ¿Y será que justo en este momento regresó el agua? ¡Ah, podría ser! Pero nunca salió la presión así al... Pudo haber sido eso el agua, es cierto. Porque aquí en Monterrey no hay agua. Y cuando dejaron las llaves abiertas, podría salir mucha agua. Bueno, no, no podía salir mucha, sino que estuvo muy raro esto. No está ahí nada. ¿No está nada? No, no, no. ¿Por qué no se ve nada? Está bien oscuro todo. ¿No chingo? Sí, todo es muy oscuro, es loco. ¿No se puede ver? ¿Te necesitamos despertar ya, mamá? Nos va a relañar por estar despiertos a las 2 de la mañana. ¡Ah, madre! ¡Regina! ¡Ah, la madre, Regina! ¿Qué onda? ¡Ey! ¿Qué? ¡Es el cuyo, verdad? A ver, ¿qué? ¡Es el cuyo, Regina! ¡No manches! ¡Ven! ¡Ven tú, tú! ¡Ey! ¡Agarra, agarra, agarra! ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está aquí? A ver. ¿Cómo salió? ¿Abriste el apuerto o qué, Regina? ¿Dejaste abierta, verdad? ¡No está abierta! ¿Dejaste abierta? ¡No! ¿Está cerrada? ¿Ya ves? ¿No te abrí? Está cerrada, loco. ¿Me dejaste un agujero abierto, Regina? No hay agujero. ¿Cómo salió? O algo que haya cerrado abierto. Seguro le está temblando. Está temblando. Sí, sí. Estuvo bien raro. ¿Cómo se salió, Regina? A ver, mételo. Mételo más entrada. Mételo en nuevo, mételo en nuevo. ¿Qué? Estaba cerrada, pero el cuello estaba... O sea, estaba afuera. ¿Cómo se pudo haber salido? Ahí estaba. Ahí está. Están pasando muchas cosas bien extrañas. ¿Alguna no hay alguna ahorita? No hay alguna. ¿La comieron o qué rollo? Porque el cuello estaba afuera. No manches. A ver, vamos a ver si se sale por alguna parte como ahorita. Porque si se salió ahorita, me busco otra vez esa parte y se va a salir. Entonces, si fue alguien, alguien sacó al cuello. Alguien lo tuvo que ver. Sí, está raro. A ver. Mira, se fue. Creo que es buena parte. ¿Ira, Regina? ¿Qué? Ah, no, no, no. ¿La hubiera salido de nuevo? Sí, se hubiera salido. A ver, ¿por el tubo es la mejor? No, si hubiera sido por el tubo, el tubo la encintamos todos. Sí, sí. No, el tubo no fue apuntado. Mira, aquí sí, la lupa nos va a regañar. Sí. Yo lo sé. ¿Qué horas no se hace? ¿La cena es 2.5? Más de 40 minutos. Ya, vamos como 40 minutos, loco, listo. Hasta aquí viene el video, este. Si pasa cualquier cosita, a lo mejor puedo grabar más este video, por eso. Pero si pasa cualquier otra cosa, empiezo a grabar y lo subo, no sé, a mi Instagram o cualquier parte. Así que, pues, ya es todo. Hasta aquí el final del video. Y, pues, como siempre, adiós.